Anda, quería compartir con ustedes un proyecto que hice hace un montón de tiempo llamado Script de optimización de PIN de juegos Vale, este proyecto es para optimizar el PIN de los videojuegos Bueno, existen muchos proyectos con optimizaciones, tal, para aumentar los FPS, no sé qué cosa, bla 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 Pero esto es un script el cual te puede ayudar a reducir el PIN en todos los juegos Y no es solo un script que tú lo ejecutas y ya reduces el PIN, no Tú tienes que agregar el videojuego, ya más adelante te voy a explicar todo y tal Pero bueno, tú pones el nombre de tu videojuego, tal, ya más adelante como te dije te voy a explicar Todo, ya hice un video hace mucho tiempo sobre este script, pero no es muy conocido Y ahora que tengo más audiencia, me encantaría volver a compartirlo con ustedes Si juegas Fortnite, Valorant, Minecraft y juegos así online, esto te ayudará un montón a reducir el PIN Para que puedas jugar una partida mucho mejor, va a reducir los Packet Vlogs, el PIN Vale, banda, ya estamos aquí en el PC y bueno, este es el script, aquí están los scripts Al descargarlo, más adelante te voy a enseñar a descargarlo, pero al descargarlo te va a dejar este archivo raro El cual le vas a dar clic derecho, estar aquí, te va a pedir una contraseña, que es el nombre del canal X-Relax, la ponemos así tal cual, X-Relax, pasa que tengo el teclado un poco malo Entonces tengo que poner el teclado de pantalla, no puedo creerlo Y ponemos acá X-Relax y le damos en aceptar y listo, se descomprime y te deja esta carpeta Eso es todo al descargarlo, que más tarde, más adelante te voy a enseñar a cómo descargarlo, vale Y una vez lo tengas descargado y lo hayas descomprimido, te va a dejar este script Estos dos scripts y te va a dejar esto de importante y esto es el M que te da un poco de información también Que sería bueno que la leyeras, ¿no? El script que reduce el pin, la latencia y la pérdida de paquetes es este Y esto es para revertir todo, porque esto se puede revertir también con tan solo un clip Es un código muy simple Le vamos a dar en editar y aquí les va a salir, bueno, todo esto, todo esto es el código, ¿vale? Pero aquí como pueden ver, aquí está CSGO, Valor, Habak, que es el Minecraft Está Fortnite, está Modern Warfare, está PugMobile, no sé qué cosa Zula, Roblox, por ahora no hay más juegos, bueno sí, Fortnite de nuevo Están todos estos juegos, ¿vale? Ahí como pueden ver, ahí están los juegos Y aquí lo único que vas a hacer es hacer un espacio después de el... Haces un espacio, haces un espacio acá Y aquí vas a poner cualquier videojuego Para poder sacar el nombre original del videojuego tiene que ser el original Tienes que primero abrir el videojuego Al abrir el videojuego vas a irte un momento al administrador de tareas Y bueno, generalmente aquí siempre salen los nombres originales El nombre original del videojuego, como por ejemplo, podría ser el videojuego Link Shock Esto no es un videojuego, pero podría ser esto Entonces tú vas a copiar esto tal cual Y lo vas a poner aquí, pero vas a borrar el .exe Aquí como pueden ver, ningún videojuego tiene .exe Vas a borrar el .exe y ya está Y esto se va a agregar, esto es un código REGEDIC Se va a agregar en REGEDIC Que ahora mismo puedo abrir REGEDIC Para mostrarles bien un momento Y déjame ir a la ruta en el cual se les... Vale, aquí está como pueden ver en el REGEDIC Lo voy a poner en pantalla completa Y aquí está la ruta tal cual Aquí como pueden ver, está agregado CSGO, Fortnite, Java y tal Y bueno, en todos los videojuegos como pueden ver tienen este montón de código Que es una optimización pues Y aquí se les va a agregar su videojuego De hecho ustedes en esta misma ruta pueden abrir una nueva carpeta Poner el nombre del juego Y bueno, no van a saber hacerlo Pero bueno, lo hacen con el script Y aquí se les agrega pues en este registro Se les agrega una optimización que se le hace al videojuego Para que le reduzca el pin La latencia y la pérdida de paquetes Y el lag Todo eso en cualquier videojuego En cualquier videojuego online pues Esto es por si juegas online así Que se lleva una partida de Skyward en Minecraft Fortnite y tal Partidas y tienes lag o caída de... O pérdida de paquetes o latencia O que el pin se te pone bajo Esto te va a ayudar demasiado la verdad Y bueno, es un script increíble la verdad No sé por qué mucha gente no la conoce Pero bueno, ya aquí como pueden ver Ya lo van a conocer Si has visto este video estás de suerte Porque esto es increíble Vas a reducir un montón el pin A poner el nombre Para que ustedes miren Lo voy a copiar tal cual Para que vean como se hace Y aquí ponemos el nombre Y bordamos el .exe Y ya está Le van a dar a X Lo van a cerrar pues Y van a bordar el archivo Y tenemos todos esos otros juegos Y también tenemos el LinkShock Que podría ser cualquier otro juego Y aquí en revertir Esto lo editan si quieren En revertir van a hacer lo mismo Van a darle el espacio Van a poner el LinkShock Y van a bordar el .exe Y van a poner otro espacio Porque como va aquí LinkShock Y aquí lo cerramos Vale, este de revertir Elimina esta optimización O sea, elimina el código del registro Esa optimización la elimina Pues no va a funcionar Y esto es para aplicarla de nuevo Listo Y es así de simple Esto no va a causar ningún problema Aquí lo aplica Y aquí lo revierte Perfectísimo Así que bueno Lo único que hacemos Es darle a ejecutar Como administrador Y listo Eso es todo Ya se optimiza Después de eso Reiniciar Y luego que reinicie Porque para que se apliquen Los cambios reinicias Luego que reinicie Abres el LinkShock O lo que hayas puesto Para optimizar el videojuego Lo que sea Y te va a reducir Bastante Vas a tener menos ping Menos latencia Y tal Todo eso Te va a reducir el ping La latencia La pérdida de paquetes Todo eso Y si en caso De que no te haya agradado O no te gusta O no sé Que no Creo que no va a existir Ninguna razón Por la que no te guste Pero bueno Le das aquí Ejecuta con administrador Esto Y listo Se elimina esa optimización En mi caso Yo la voy a dejar aplicada Y ya pues Porque yo la tengo así aplicada Mira Ahí se aplica toda Y ya pues Eso es todo Aquí tienes el M importante Y ya Eso es todo Eso es todo Ya una vez hecho eso Vas a reducir Vas a abrir tu videojuego Y vas a notar Que va a reducir un montón El ping La latencia Y la pérdida De paquetes Más conocida Como Paquet Clubs Esto es increíble La verdad No comprendo Porque más personas No conocían Este increíble script Vale Ahora te voy a enseñar A como descargar Para descargar este script Bueno Aquí estoy En mi escritorio Vas a ir al navegador Y vas a poner Esta url Que va a estar En la descripción Herramientas de optimización Tal Y en este sitio Ve que hay un montón De herramientas de optimización Optimiza PC Mucho más Aumenta FPS Bla 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 Si quieres asegurarte De que tu PC Este funcionando Sube la Su velo Whataf Me trabe Si quieres asegurarte Que su PC Este funcionando A su velocidad Óptima Con la ayuda De nuestros programas Puedes aumentar Sus FPS Reduzca latencia Y el retraso De entrada Quitar impulcla Quitar delay Y optimizar internet Con un par de click Descarga las mejores herramientas De optimización Para Windows Para que puedas mejorar Tu rendimiento En todo Si le das en empezar Te va a mostrar La mejor herramienta Que te ayudarán Todo La cual muchos La deben conocer Increase FPSX Pero bueno Aquí tenemos redes sociales Que puedes visitar Algunas que otras Youtube Mi cuenta principal Y mi cuenta secundaria Y para quitar los anuncios Que aquí les voy a hablar De esto más adelante Esto es un video Donde enseño Cómo saltar los anuncios Porque tiene anuncios Vale Ustedes van a bajar Aquí van a encontrar Muchas cosas Pero ustedes van a bajar Y de aquí De programas optimizadores Para abajo Van a encontrar Todos los programas Y los optimizadores Como pueden ver Tenemos mejor optimización De memoria RAM Memoria RAM Space Herramientas de optimización Increase FPSX Tenemos muchos Muchas herramientas Y en un futuro Va a haber muchas más Voy a agregar Muchas herramientas muy buenas Y bueno También tenemos Optimize Emulator Que acabo de subir Un video hace poco Sobre este optimizador De emuladores Increíble Puedes ir a verlo Vale Aquí tenemos Escripto Optimización de PIM De juegos Vale Tenemos que es gratis Y aquí tenemos La clave El archivo RAR Y acá te dice Lo que hace Reduce PIM Reduce latencia Reduce pérdida de paquetes Reduce packet clock Y mejora el PIM Y reduce el lag Para descargarlo Es tan simple Como darle en descargar Y te va a mandar Varios anuncios Y bueno Tienes que saltar Esos anuncios Y ya una vez los saltes Bajo un link mediafire Donde se descarga Y bueno Para Si no sabes Cómo saltar esos anuncios Le vas a dar un click Acá donde dice Quitar anuncios Aquí está este botón Que dice Quitar anuncios Le vas a dar un click Y te va a mandar Un video en el canal En el cual yo enseño A cómo saltar Todos esos anuncios Una vez sepas saltar Todos esos anuncios Los saltas Y lo descargas Y listo Te manda el link De descargar Y lo descargas Y te deja el archivo RAR Que ya te enseñé A descomprimirlo Y todo eso Y bueno Eso es todo Eso es todo En el sitio web Puedes buscar más herramientas Si te interesa Increase FPSX Home Un sistema operativo optimizado Increase FPSX El mejor optimizador Increase FPSX móvil Un optimizador De teléfono Ahora mismo Siempre optimizo Mi celular Este con el que estoy Grabando el audio Con ese Y bueno Más herramientas Tal Muchas cosas Bla 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 Esto es todo Por este video Espero te haya gustado Y te haya ayudado Un montón Estoy seguro Que te ayude un montón La verdad es que Este click Es increíble Me encantaría Que lo compartieras Con más personas Porque Como es posible Que más personas No conozcan Este increíble Es literalmente Increíble Es increíble La verdad Literalmente Te va a dar Mucha ventaja En cualquier partida Vas a tener Un pin bajo Pérdida de paquetes Digo Vas a reducir Toda la pérdida De paquetes La latencia Todo pues La verdad Es increíble Este click Por eso quise resubirlo De nuevo Y bueno Tengo muchos más proyectos Voy a revivir Muchos proyectos Voy a estar subiendo Muchos proyectos Atento en el canal Gracias por su apoyo Los quiero un montón La verdad Estamos recibiendo Bastante apoyo Y bueno Gracias por ver Nos vemos en un próximo video Bye Bye